Está mezclando el DJ DJ Luigi El Beljonazo La Tanda del Fin del Mundo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me got love will last forever La tanda del fiel DJ Luigi El beujonazo Yes, there's something special Because the first time we met love It wasn't love at all Deep down inside, you know, you know, Larry But I want my love inside of you Your love inside of me I need your love Yes, there's something special I want my love inside of you Your love inside of me I need more love Yes, there's something special We all in this love together We got love will last forever Come on Freedom and one Boy Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way because me no stop Love the one till me drop dead Now every night and day you make me toss in bed Long for you lovin' of it Kill me dead Because the lovin' way you give me it Don't stop Run me way So go and tell the brother and the girls take your reg One o'clock, two o'clock it off Kill me dead Three o'clock, four o'clock it off Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way You have some money, me can't understand the na'na Lovin' fi ooman, dem' a ha' fit fi man Mi wa' fi number where dem' get nature from Dem, dem and the shouldn't depend the land Dem a devil be kill me Don't a hell dem belong Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way now to give good lovin' is my daily job Give it to Suze now, Patsy and Pan See Jennifer, me now go give it to Jan Only ooman, we n' have no lovin' fi man Mmm, girl the lovin' of it Kill me dead Mmm, girl the lovin' of it Run me way, be coming now, stop a lovin' one Kill me just dead now Twice my egg, me a gon' fi If she too small, take a big one instead Because the lovin' of me have it is a heaven sin Si fa' be low school, the girls take a break Silly coline, they are the girls take a break To any kill, you're gonna love them Mmm, no, the lovin' of it Kill me dead Mmm, no, the lovin' of it Kill me dead Mmm, no, the lovin' of it Mmm, no, the lovin' of it Don't me rend up me down yet Come on, no, till me ya Tu pum pum mami mami no me van matar Tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general digo que Jala pa'lante digo jala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castigar Tu pum pum mami mami no me van matar Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar pues Conozco chicas que le gustan firmar Viene para el baile se ya no quiere bailar Con mi amigo si no lleva un collar Él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozaran Porque del baile no la puede sacar Y a su casa no la puede llevar Son una esquina se empiezan a meñar Y de repente tu logo ya es gritar Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar digo que Haz a la mano si te gusta el chocolate digo Haz a la mano si te gusta el chocolate digo Bate que baten El chocolate digo Bate que baten Tu no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar la pondré en sal Izquierda y derecha yo te voy a noquear Tu pum pum no me podrás ganar Porque que están peleando contra un general Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Mami mami no me van matar tu pum pum Si no cogeres tu pum pum Mami no me van matar tu pum pum Mami no me van matar tu pum pum Mami kopa mi como�� ycan La es la ganga ¿Veas? Hay que ser de malerta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!